La verdad que hoy es un día muy importante, venimos a inaugurar una obra muy linda acá en el barrio Cerro Blanco, en la zona de Marquesado, muy cerquita de la vieja curva de los tontos. Es un playón deportivo que va a poder contener a los cientos de chicos que viven en este lugar. Acá hay muchos barrios continuos, está el propio barrio Cerro Blanco, el barrio 22 de Abril, el barrio Los Orzales, el Marquesado 2, el lote Hogar 53, muchos barrios, muchos chicos, muchas familias, el barrio Larriero, muchas familias que van a poder disfrutar de este playón deportivo y que la verdad que esto que hace 6 o 7 meses era un baldío, bueno, hoy se ha convertido en un lugar para la práctica de actividad deportiva, para los niños, para los jóvenes, para los grandes, para las prácticas de actividades culturales, para todo lo que hace a la recreación que es tan necesario en estos momentos. ¿Inversión municipal, intendente? Esto es todo con inversión municipal, alrededor de 1.200.000 pesos, se ha ido haciendo, parte del playón se hizo ahora más de un año atrás, luego lo hemos completado, se ha ido haciendo de a poco, lo hemos cerrado, lo hemos equipado, bueno, la verdad que es una obra muy importante que hoy todos los vecinos de la zona lo van a poder disfrutar. ¿Con la iluminaria le das seguridad también? Con mano de obra municipal, la iluminaria por supuesto para que puedan hacer no solamente las prácticas deportivas o culturales durante el día, sino también durante la noche y también todos estos barrios, el año pasado también le reforzamos la iluminación en las calles del barrio, en las calles del lote 53, así que bueno, esta zona que hace algún tiempo atrás, un par de años atrás, dos o tres años atrás, estaba muy venida menos, bueno, la estamos recuperando y este playón va a ser, vuelvo a repetir, la contención de muchos niños y jóvenes que muchas veces no tienen la posibilidad de ir a un club, de pagar una cuota y acá se van a dar clases de deporte y actividades culturales gratuitas por parte de profesores que van a poner el municipio. ¿Más playón hay en Rivadavia? ¿Van a hacer más playón? Sí, vamos a hacer más playones deportivos, estamos trabajando, como también vamos a ir inaugurando una obra toda la semana, la semana próxima vamos cerquita del parque de Rivadavia a inaugurar un paseo que es el paseo Medalla Milagrosa, es un paseo con vereda, con cordón cuneta, con todo urbanizado y vamos a seguir trabajando con una obra toda la semana como lo hemos anunciado a principios de año.